En fiestas Tulcán de mis ensueños 2012, vuelve la emoción, después de 8 años de ausencia, segunda pálida del Campeonato Nacional Región Sierra, del 4x4, Copa Cooperativa Pablo Muñoz Vega, los mejores todoterreno de la Región Sierra, llegan a Tulcán para vivir una mañana y tarde de emociones, al más alto nivel de pura adrenalina, en la mejor pista catalogada por los pilotos, y la cadena internacional Fox Sports, segunda pálida del Campeonato Nacional Región Sierra, del 4x4, domingo 1 de abril, desde las 10 de la mañana, tras la Escuela Sucre, organiza Club Ciudad de Tulcán 4x4, auspicia, gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, por tu entrada participas automáticamente en la rifa de un plasma, 42 pulgadas con acceso a internet.